Los hospitales son lugares tristes, pero hoy nos hemos propuesto animar a uno de sus pacientes, concretamente a Isabel, que lleva tiempo ingresada y que por un momento va a olvidar las pruebas médicas. Sabemos que su ídolo es Perales. Por eso, le hemos pedido a José Luis que colabore con nosotros para darle una sorpresa. Hola, buenos días. Gracias. ¿No puedes? Sí. Qué molesto esto. Es que las quemaduras son así, es que si necesita algo nos llama, ¿vale? Vale, gracias. ¿Qué tal? Es tranquila, ¿eh? Pero muerden ya. ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? No, es que es un estudio que nos van a hacer. Ajá. Porque tengo los huesos muy mal. La verdad es que esto de los hospitales es... Parece que no pasa nada. Es un poco duro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que hago es cantar alguna vez que otra. Y así se iban los dolores. Sí, sí. Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad, y en el cielo descubrió. ¿Conoces esa canción? Sí, Perales. ¿Y te sabes muchas canciones de él? Mucho, casi todas. ¿Ah, sí? La seguía por todos los índices. ¿Ah, sí? Me encantaba Perales. Claro. En el 82, 83, en el parque de atracciones, mi marido ya estaba harto. Porque tuve que esperar dos horas para leerla. ¿Y qué canción te gusta más? Me gustan todas. El año que me operé del pecho yo era muy joven. Tenía 37 años. Yo me ponía sus canciones. ¿Ah, sí? Me ayudaba porque, pues eso, fue cáncer y lo pasé mal. Lo pasé mal con él, con 37 años. Y mi mamá siempre me ponía. Y si algún día no ponía las canciones, veía que estaba muy mal ese día. Yo también, yo lo escucho desde hace mucho tiempo. ¿Y quién es él? Ah, en qué lugar se enamoró de ti. Ah, te la sabes, ¿eh? Vamos a cantar una. ¿Esa canción quieres? Venga. Vamos a ver. Pero despacio, para que no se tome claro. Cantar en un hospital, como son de pejigueras. Así los hospitales son menos tristes. ¿Cómo era? Mirándote a los ojos. Mirándote a los ojos. Curaría. ¿Que tienes algo nuevo que contarme? Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pero no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Por qué me lo han hecho, mi hija? Pues fíjate, que no sé, pero estás contenta. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? No me lo puedo creer. Dios mío. Por encima de todo, de todos los males y de todos los hospitales y de los malos momentos, con todo eso puede la música. Me lo ponía mi madre y me decía, hija, ponte la música para que estés bien. Qué curioso es. Yo no me lo quería el día que estaba tan mal. Ni quería escuchar tus canciones. Y te ayudaba. Gracias, muchas gracias. No me lo puedo creer, José Luis de Berta. Gracias.